Agradecimiento a la Biblioteca Nacional, a su director Juan Sasturain, a todo el equipo aquí del Auditorio Borges por la amabilidad que han tenido en permitirnos este preestreno, esta es la primera vez que presentamos el documental, obviamente a todo el equipo técnico, a Lucas Froneto, a nuestro director de producción, a toda la gente que ha formado parte de esta obra y muy especialmente a nuestros testimoniantes y entrevistados que han sido muy receptivos en una época muy complicada, porque esta película se rodó durante la pandemia, la etapa dura de la pandemia, y llevamos adelante el rodaje con todos los cuidados habidos y por haber, y que nos exigía obviamente también el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Así que fue un doble trabajo, porque hubo que tener esos cuidados, a la vez de que tener la oportunidad de poder encontrarnos con estos seres humanos maravillosos. Y esta aventura, porque para mí fue una aventura que fue reconstruir a Marco de Nevi, después de tanto tiempo ya físicamente desaparecido, y un autor que yo de chiquito conocí justamente en el mundo escolar, a través de un libro que era Robotobor, que es uno de sus libros para chicos, que me pareció alucinante, por una sencilla razón, el relato, que es como también un libro, una especie de novel chiquitita, o un cuento largo, estaba narrado por el gato, el gato de la familia, contaba la historia de esta historia. Entonces me pareció alucinante. Ese fue mi primer contacto con Marco. Pero bueno, han visto el documental, es básicamente una carta de amor a Marco de Nevi, a sus libros, y también esta pequeña semillita ahí dispuesta que tiene que ver con una pregunta que me rondaba la cabeza y continúa, lamentablemente, es ¿por qué Marco de Nevi ha sido relegado? ¿Hay una respuesta? Bueno, en cierta forma, buenas noches, ante todo. Yo en cierta forma lo digo en el documental. Yo creo que Marco ha sido radiado por la crítica universitaria, entonces ha quedado como secundarizado o en primaria, lo cual es muy importante, pero al mismo tiempo lo quita de la circulación que siempre tiene, que lleva a otros países y demás. Ahora, como digo también, revivió por la microficción. Pero creo que hay, yo creo que lo expliqué en mi punto de vista. Y no creo que lo que diga él o su literatura esté fuera de moda. Yo creo que justamente esta resurrección que ha tenido en Europa y en Estados Unidos tiene que ver con que sigue siendo un autor, no podríamos decir un clásico, pero en cierta medida sí lo es. Juan José. Me estaba acordando cuando hablaba a Cristina que esta misma pregunta se le dice a Anderson Inbert y la respuesta de él fue la misma, es decir, él culpaba, entre comillas, a la universidad de haber desplazado a Marco de Nevi y aunque no lo dijo, pienso que la razón es la que especificó Cristina hoy, razones ideológicas. Agregó que también ha desaparecido de la escuela secundaria, pero las razones son otras, que también se dijeron, editoriales. Es imposible prácticamente conseguir, los chicos no pueden conseguir los libros de Nevi. Tengo la convicción, finalmente, respecto de este tema, de que los libros tienen un destino misterioso. Esto no es mío, es de Borges. Borges dice que finalmente el libro, si es válido, finalmente vencerá la prueba del tiempo, más allá de operaciones comerciales y promociones. Otro tema que me ocupé de darle espacio en la película fue esta cuestión de sus mentiras piadosas. Hay una frase tuya maravillosa de que era un mentiroso profesional. Y este hecho casi como una broma post-mortem de Nevi, que estemos en el 2022 celebrando, entre unas comillas muy grandes, su centenario, cuando realmente su centenario fue en el 2020. Y sigue repitiéndose ese error, salvo ahora he visto algunas notas que, bueno, vos habías dado una nota también a Clarín, creo que ahí se hizo justicia, pero se sigue, digamos, repitiendo. Y bueno, Calegari y Horacio también, que es parte de la película, bueno, decía que había una cuestión casi de cosa coqueta. Se trataba de mentir. Yo me hubiera sacado muchos más, porque dos es un poco. Sacó cinco, por lo menos. Pero bueno, hay... Sí, bueno, pero hay una cuestión. No se sacó más porque se le notaba en alguna medida, si se sacaba cinco años. Ya no era una criatura cuando llegó a Rosaura a las diez, y eso lo hizo aparecer mucho en el mundo que tanto le molestaba, como bien dijiste, de la prensa y de la publicidad. Por eso yo creo que no se sacó más años. Sí, y bueno, dentro de esas líneas de mentiras piadosas, digamos, también está, digamos, lo que está abajo de eso, obviamente, es su obra, que es una obra maravillosa, es una obra que tiene momentos, aunque, como decía Juan José en la película, atado siempre a la Real Academia, tenía zonas experimentales. Absolutamente, cuando uno piensa en enciclopedia de una familia argentina, él es el primero que arma un libro, una novela, que resulta que son como pequeños cuentos, pero armada como una enciclopedia en sentido alfabético. Entonces, eso es una renovación. Marco siempre experimentó, lo mismo que en Manuel de Historia, lo mismo que en Nuestra Señora de la Noche, es un experimentador total y constante, nunca para la experimentación en Marco, hasta la última, hasta Nuestra Señora de la Noche, que yo creo que es la más transgresora de todas en todo sentido. Pero Marco tiene una... Porque yo creo que eso también tiene que ver con el interés de la gente, hasta que llegó un momento en que tuvo menos lectores. Pero ese constante, para decir, mantenerse con algo que es común, pero al mismo tiempo seguir experimentando. Es verdad lo que dice Cristina, pero Enciclopedia Secreta de una Familia Argentina tuvo esa técnica tan original de que los textos eran como entradas propias de la enciclopedia, pero él nunca estaba conforme con los resultados de su obra. Porque después volvió a la narración tradicional y cambió el título de la obra, que era Una Familia Argentina. Y después hay un libro que es Los Asesinos de los Días de Fiesta. Tuvo como cuatro transiciones. Y terminó... Casa del Muerto... No, Casa del Muerto... Espérate. El título... Noche de Duelo, Casa del Muerto. Esa es la última. Bueno, y Música de Amor... Perdido. Perdido. Pero también... Y a su vez dos versiones. Tiene dos versiones. Bueno, y Nuestra Señora de la Noche también tiene en la segunda edición, está corregida. Y además la segunda edición apareció antes de que se agotara la primera. Sí, salió antes porque él la quiso corregir antes. Yo me acuerdo que... Yo no lo pude ver a Marco al final, lo cual fue muy lamentable, porque era muy coqueto. Ya se habló de la coquetería. Pero yo me acuerdo y no puedo dejar de compartirlo. Cuando lo llamé, le dije, bueno, porque él estaba muy contento, me escribió esa carta tan linda sobre la contratapa. Entonces le digo, Marco, nos tenemos que ver. No, mi querida, no vas a ver las ruinas de Itálica. Entonces me... No me quiso ver, no me quiso ver. Hablábamos por teléfono. Pero no me quiso ver, porque no quería que lo viera viejito y mal. Sí, yo tampoco lo pude ver, pero por otras razones. En el documental conté que se peleó con todo el mundo. Me faltó decir que conmigo también. Y conmigo también. No pude verlo por eso. Pero de todas maneras no había mucho más para decir. Y la pelea conmigo se extendió, lamentablemente, a su editor, a Manuel Pampín, el titular de Corregidor, porque Deneby le dijo, si usted, a Pampín le dijo, si usted publica esta biografía, retiro toda mi obra de Corregidor. Pampín no tenía mucho que pensar. Entonces el libro mío salió post-mortem de Deneby. Ahora hablando de peleas, yo tuve dos peleas homéricas con Marco. Yo lo conocí a los 13 años, es decir, cuando no era nadie, no era nada, y Deneby iba a mi casa porque mi madre y Fanny Escurra, que la citas vos, Fanny Escurra y mi madre produjeron la versión televisiva de ceremonia secreta. Entonces empezó a ir a mi casa habitualmente, va a decir, toda la fiesta que era Deneby. Y yo que no existía porque tenía 13 años, él me daba corte y me decía, Cristina, ¿y vos qué opinás? Entonces a partir de eso hicimos una gran amistad que yo me mandaba a la parte en la época de la facultad porque me iba a buscar con el remis para llevarme a comer a un lugar exquisito. Yo tenía 18 años y los amigos se morían de envidia en la facultad, por cierto. Pero esa amistad tan linda se cortó. Primero se cortó cuando yo me casé porque yo era de él, no tenía nada que ver con la sexualidad. Yo pertenecía a Marco Deneby. Entonces cuando me casé, ¿saben qué hizo? Me mandó, me mandó, porque los regalos de casamiento son para los dos, me mandó dos docenas de rosas rojas. Mi ex marido se cayó de espalda cuando lo vio, pero ya lo conocía Marco. Entonces se peleó conmigo horriblemente, después se volvió a pelear y por fin cuando hicimos un gran reencuentro que fue a la casa de Belgrano, todo muy lindo, había un muchacho con quien nos pusimos a charlar y bueno, nos fuimos y Marco se enojó. Porque nos fuimos juntos. Entonces Marco se enojó y ahí vino la otra pelea que luego se arregló por teléfono. Así que se peleaba y se peleaba muchas veces con uno a lo largo de la vida. Bueno, hay algo que otra entrevista de Patricia Brecha menciona, que es este tema, por eso el testimonio me parecía muy interesante, porque es una lectora, digamos, el lector, que me faltaba esa pieza, un lector, que a mí me sucedió también releyendo cuando preparé el documental y leyendo obras que no conocía de Marco, que es esa cosa como adictiva que tiene que ver con la, con que uno se embala, tiene ese poder Marco en la escritura que te embala y es muy difícil parar de leer, salvo que uno tenga una tarea que atender, pero es raro en los escritores y es un buen síntoma a la vez de que genere esa especie de adictividad, ¿no? Recuerdo música de amor perdido que es como que la leí, no sé, tres horas, cuatro, o sea, fue una cosa como violenta de lectura pero, y tan cinematográfico en esa apuesta, porque tienen las novelas una cuestión visual tan fuerte, tan poderosa y atmosférica y esta cuestión del corazón de los personajes, ¿no? O sea, realmente la literatura de Marco es maravillosa, yo he seguido a lo largo de los años leyéndolo como si fuera la primera vez y cada vez uno encuentra una capa de sentido más, siempre en el fondo nos sorprende Marco, yo lo he sentido porque lo vengo leyendo desde que tengo trece años, entonces se imaginan que lo he ido leyendo además como le he dado en la facultad, uno cuando lo relee para darlo y esas capas de sentido nunca desaparecen y uno se queda, realmente yo una vez hablé de la tienda del ilusionista porque nos engancha de la nariz y nos lleva como con la zanahoria adelante, como al burro con la zanahoria adelante andamos. Sí, por mi parte reafirmo lo que dije en el documental en el sentido de que pese a Rosaura y a ceremonia secreta, para mí el mejor de Nevi es el cuentista, ¿no? sin duda. Los cuentos, bueno, son como ejemplos de, como decía Juan José en el documental, como ejemplos de cuentos, porque son, tienen un trabajo y una pulcritud estilística y a la vez un vuelo maravilloso, o sea, tiene una, es difícil de describirlo, digamos, sin caer en algo más técnico, ¿no? Pero están vivos, están vivos e incluso sus últimos cuentos también, aunque él ya estaba vejentado y esos también son maravillosos. En los cuentos no le ha pasado el tiempo y por otra parte insisto en Nuestra Señora de la Noche, Nuestra Señora de la Noche que es la última, el último libro de Marco, después de Nuestra Señora no hay nada y verdaderamente es un texto maravilloso que cayó medio raro en la crítica, ¿por qué? Claro, dijeron cómo se ha metido con la sexualidad de esta manera de Nevi, caramba, que él venía tan tranquilito y de lo más pudoroso, acá se mete con todo con la sexualidad. Entonces hubo un poco de mentalidad puritana en los críticos, pero realmente es maravillosa y yo le he dado en la facultad y se han caído de espaldas, por supuesto con fotocopias porque no se conseguía. Ese fue el último libro publicado, pero él dejó una novela inconclusa. Sí, claro, pero... Claro, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Lo único que quedó es el título, Backstage. O sea, que el título iba a ser en inglés y es muy sugerente el título. Claro, la parte de atrás del escenario. Porque si eso fue Nuestra Señora de la Noche no quiero ni pensar. pero hay algo un poco anticipatorio porque en ese libro porque hoy sería si fuera reeditado y con un buen estudio preliminar acompañado, daría la... Yo creo que sería el vínculo con los chicos hoy porque es un libro donde el protagonista es un travesti en un bar que es maravilloso para los que les gusta la noche y todo. es un libro donde justamente habla de todo tipo de sexualidades. Porque es como una multisexualidad. Realmente no creo que haya ningún otro libro donde se haya tomado un paneo tan absoluto sobre la sexualidad y al mismo tiempo una experimentación literaria tan fuerte, técnica. Entonces, sin lugar a dudas, con el mundo contemporáneo, esta y con la importancia que tienen las multisexualidades, yo creo que sería un enganche fuertísimo Nuestra Señora de la Noche. Sí, sí, yo creo que es justamente su última novela. Es como que como si tirara digamos una piedra hacia el futuro. Sí, sí. Creo que es del 96 Nuestra Señora de la Noche. Es del 96. En el 96 no estábamos en el punto en el que estamos ahora respecto de la sexualidad. Y este hombre alegremente Marco lanza ese libro que es para caerse de espaldas y que también la universidad lo ignoró. Lo hablo porque justamente en un congreso de literatura donde se hablaba sobre todas las nuevas sexualidades y demás, cuando ya aparecí con Denevi se cayeron de espaldas y todo el mundo empezó a preguntar ¿así que Denevi tiene esta novela? resulta que la tiene y estaban todos tratando de nuevas sexualidades. Yo me acuerdo hace muchísimos años le pregunté a Federico Peltzer qué opinaba de Denevi. Bueno, me dio varias opiniones pero la que es pertinente a esta conversación es que reconocía su grandeza como escritón pero que Denevi, narrador, no se animaba a decir lo que tenía que decir. Bueno, yo creo que lo dijo en esta última novela. También, bueno, estamos en el año 2022 y uno vuelve a 1954 cuando empieza a delinear Rosor a las 10 otra Argentina, otro mundo. Difícil era quizás para él ser más abierto aunque hay cuentos uno pesquizando y analizando muchísimos cuentos donde la sexualidad está mucho más mostrada quizás no tan explícita como en Nuestra Señora de la Noche pero está no es cuestión de explícita lo que pasa es que acá hay un paneo de todas las formas de sexualidad porque en los otros hay homosexualidad básicamente hay homosexualidad en Michelle y en otros más pero acá es un paneo transexual extravestido trans todo trans antes de que se hablara de los trans hay hay gente normal no me acuerdo no, creo que no creo que todos circulan de una sexualidad a la otra y va a decir esa cosa queer que ahora es el no binario etcétera etcétera ella está en Denevi 96 sí por eso creo que que es como falta esto ¿no? el atreverse del editorial ¿no? del editorial y de los herederos sí aprovecha no, perdón perdón o esperar 70 años que es cuando vencen desde el 98 falta no, yo quería agregar que me consta que aún con Rosauro a las 10 en varios colegios secundarios los padres se levantaron contra ese libro porque la protagonista es una prostituta bueno estamos en problemas no me pregunten ¿qué colegio? esto de tiempo o estamos en una especie de puritanismo inexistente hace tiempo así, hace tiempo porque hoy en día alguien protesta por Rosauro a las 10 y creo que se le caen desmayados bueno el objetivo creo que en parte del documental de la película fue justamente esto ¿no? ponerlo volver a hablar de Marco tratar humildemente de que sea otra vez tema de debate tema de discusión porque está porque sus libros lo permiten son libros abiertos son libros abiertos son libros que tienen muchas lecturas son libros que todavía tienen muchas cosas que decir fíjense que acabamos de hablar de su última novela y nos damos cuenta de que se ha anticipado 30 años a lo que está pasando entonces también hay que releer la obra toda la parte política de Marco tiene una actualidad muy muy importante y habría habría que habría que lograr que lo que lo dejen editar que es bueno también otra de esas por eso la idea que tuve esto de fraccionar la película en capítulo la vida la muerte la resurrección yo creo que sí que Denevi puede volver pero es cierto una traba legal puede ser casi una tumba para algunos autores exactamente pero por lo menos yo no sé si circulando como yo lo decía la microficción lo volvió a lanzar en Europa y en Estados Unidos porque a mí me han escrito un montón de tesistas para porque están trabajando sobre Denevi entonces bueno eso es una como a vos te habrán llamado también biógrafo a mí por el libro a mí me llamaron para preguntar quién otorgaba los derechos ya que había mucho interés en traducir su obra y bueno sin entrar en detalles primero decía que yo no era y segundo que había una cuestión había un litigio creo que lo máximo que en estos últimos años que se pudo hacer fue alguna adaptación teatral bueno este año hubo una adaptación de los asesinos de los días de fiesta que sigue estando que sigue estando y felicito al equipo que lo hizo porque bueno por supuesto porque además no hay una sola palabra que no sea de Denevi no hay una sola palabra el muchacho que la armó hizo la dramaturgia sin poner una sola palabra que no fuera de Marco pero claro el resto del circuito digamos artístico puede ser llevarlo a cine nuevamente aunque se hizo una adaptación de los asesinos en Italia ¿no Juan José? sí bueno no sabía sí, sí excelente en vida de Marco ah no sabía eso pagaron nada menos que nada más que 10 mil dólares por los derechos y la película es muy buena italiana no tuvo acá mucha difusión no hay que buscarla sí yo te la puedo prestar a vos me la prestás por supuesto tenía algo más que decir pero me olvidé ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? no, ahora me acordé Barney Finn quería hacer una remake de Ceremonia Secreta y esta cuestión de la que estamos hablando le impidió hacerlo hizo en realidad una obra de teatro hizo una adaptación de teatro sí, sí, sí por eso digo que el teatro ha sido el último no, él hizo la adaptación sí, hizo la adaptación de Ceremonia y ahora modo de cierre por si alguno de los presentes quiere hacer una pregunta ¿cómo lo ¿cómo resumiríamos a Marco de Neve? ¿cómo lo contaríamos a Marco de Neve a una persona que no lo conoce? a mí me gustó lo que siempre se dijo de Hitchcock que era un misterio dentro de otro misterio y yo diría que Marco era también un misterio dentro de otro misterio yo diría es muy lindo lo que ha dicho Juan José pero yo diría que es un gran escritor tapado por la indiferencia de pronto de la crítica porque el público ha estado con él y que volver a leerlo es descubrir a alguien que tiene tanto que decirnos para este momento como muy pocos escritores incluso escritores contemporáneos bueno si tiene alguna consulta o duda este es el momento hay algo que se olvidaron lo siguiente está muy vigente la república de Trapalán que tuvo la gente de los últimos años desde el libro y te faltó algo lo siguiente cuando hablaban de eso antes de desallecer y una sola poesía que es la última poesía justamente ahí cuenta de lo que existía con todo y es el título de mi libro el texto es el texto sí obviamente que bueno al momento de trabajar esta obra audiovisual documental todo no se podía digamos tuvo que hacer obviamente un recorte porque la obra de Marco es inmensa y es inmensa esta posibilidad de abordarlo de distintos lugares sus trabajos en televisión en un momento tuve que para que se den una idea el primer montaje de esta película duraba tres horas tres horas y ya una hora treinta y ocho se hace largo tres horas porque quería claro uno es en golosina y quiere todo ahí hay algo que podar a dos horas una hora y media pero obviamente tengo muchísimo más registrado lo que está acá y sería muy lindo el día de mañana si uno pudiera hacer esa especie de conexión con la parte de educación en Argentina para poder volver a contarlo a Marco desde el lugar de otro lugar quizás hablar de estos temas porque él está está vivo en ese aspecto en sus libros y hay que volver a recuperarlo recuperar esa cosa viva porque ahí se van a dar cuenta de cuánto tiene para decirnos en este momento recién nombraban la República de Trapalanda y yo pienso también en Manuel de Historia que es un manual de historia maravilloso y indudablemente una enciclopedia de una familia argentina aunque sea como familia argentina pero también hay una visión sobre la historia argentina que es imperdible y completando el aporte del señor otra cosa que habría que hacer es compilar todas las notas que salieron en la nación eso es que entre paréntesis él fue invitado y le empezó a convenir económicamente y me contó que esas notas fomentaban fomentaban la venta de sus libros y tenían ese efecto secundario alguna consulta más sí sí bueno sí 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 lo tengo en claro porque esto es como casi con tono bíblico en un principio obviamente yo soy docente en una maestría de periodismo documental de la UNTREF que es de 3 de febrero y lo primero que hice obviamente fue ir a tratar de hablar porque estamos en pandemia o sea a la distancia con la parte de cultura del municipio y conociendo que Valenzuela es periodista investigador y que ha abordado de Nevi pero bueno no hubo manera no hubo manera de que el municipio lamentablemente se interesara en la película aunque si ustedes van a la estación de San Espeña del ferrocarril San Martín hay un dibujo de Marco que va a ser una foto muy lindo pero es esto es luchar lamentablemente contra fuerzas que están por sobre uno y que tiene que ver no sé si con la falta de interés quizás de Nevi quedó también desplazado en otra zona no solo en el mundo literario o académico pero sí yo ese camino lo recorrí la idea es ahora que está la película ustedes son los primeros en verla ahora sí podamos sea una carta yo sé que este año por los 100 años apócrifos de su nacimiento pero vamos a respetar como dijo Juan José una nota muy buena en Clarín que vamos a respetarle su deseo de que sea este su centenario ha habido está habiendo alguna relectura de sus libros un autor Matías Bragnolo que es un muy buen novelista hizo un estudio sobre las distintas versiones de Ceremonia Secreta se preguntaba por qué esta cuestión terrible que aparece otro libro después con el mismo título o sea que hay yo creo que es esto falta y espero que la película mi pequeño aporte haya sido eso que permita volver a leerlo volver a discutirlo esperemos ojalá y a ver si por ahí mueve a los herederos a que se den cuenta de que tienen que reeditarlo aunque no saquen los millones de Arlequín igual los herederos no son los malos de la película lo que yo tengo entendido es que son muchos y bueno que se decidan que tiren la monedita y decidan cuáles se hacen cargo porque si no bueno si ha llegado teatro quizás hay una abierta una posibilidad que se pueda si porque además ellos estos chicos jóvenes muchos no podían pagar porque es re off la versión entonces habrá que ver si no se han ablandado un poco bueno esperemos que que no sea el final de Marco de Nevi esto sino el principio de una nueva vida una resurrección de una persona agnóstica sin embargo en sus cuentos hay una esperanza en el ser humano y en el amor y en una fe en el futuro aunque él estaba digamos abatido en estos últimos años pero y creo que por eso su última novela es esa novela justamente y es la manera creo yo de tender un puente con nosotros con este futuro de él así que bueno bueno muchísimas gracias nuestros entrevistados y ustedes por estar aquí y a la biblioteca muchas gracias gracias aplausos 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 a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca